Cómo crear un canal desde Android ¡Hola! En este video aprenderás cómo crear un canal desde Android en menos de tres minutos. Comencemos. Abre la aplicación en tu celular. Pulsa el icono de tres líneas horizontales ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla. Verás que se abre un menú desplegable y allí pulsa sobre la opción Nuevo Canal. Agrega un nombre para el canal. Una descripción corta. Luego, si quieres, puedes seleccionar que el canal sea público. Es decir, que sea posible encontrarlo en el buscador de canales de Telegram o privado para solamente compartirlo mediante un enlace o link de invitación. Si decides crear un enlace permanente, deberás añadir el nombre de tu canal y verificar que ese nombre esté disponible. Con este enlace, otras personas podrán encontrar tu canal y unirse a él. Por último, pulsa el ícono de verificación para crear tu canal. Y así es como creamos el canal de Telegram de GCF Aprende Libre. Si ya tienes esta aplicación, te invitamos a que te suscribas y recibas contenido exclusivo sobre nuestros cursos.